Mundo 40 presenta Proyecto Brújula con Ernesto Rizo y Jorge Vera. Proyecto Brújula, donde la información toma rumbo. En entrevista comentó que la solicitud del Ayuntamiento de Jalapa al Congreso del Estado para prorrogar la vigencia de la concesión para el equipamiento y operación del relleno sanitario de Jalapa a la empresa Proactiva Medio Ambiente. Es necesaria para que se concreta este importante proyecto para la capital. Dijo que a través de este proyecto la ciudad podría recibir 9 millones de dólares del Fondo Mundial para el Medio Ambiente en gestiones que su administración ha realizado a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federales. En otra información, el alcalde Américo Zúñiga asistió a la ceremonia del Día del Maestro Universitario y Premio del Decano 2017, la cual fue encabezada por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en el Auditorio del Museo de Antropología de Jalapa. En el acto fueron reconocidos 182 profesores universitarios de las diferentes regiones universitarias en los rubros de Desempeño Docente, Distinciones Nacionales e Internacionales, Premio a la Innovación Docente 2016, Homenaje Póstumo a Catedráticos, así como la entrega de reconocimientos a los profesores jubilados. Y bueno, también a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se ha hecho una invitación a la población a realizarse de manera periódica algunas pruebas de detección de enfermedades crónico-degenerativas para prevenir el desarrollo de las mismas. Cabe recordar que las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y los problemas cardíacos son malestares de larga duración y por lo general de progresión lenta, cuya evolución en algunos casos al inicio no presentan síntomas detectables de manera sencilla. En el estado de Veracruz, 83 mil pacientes presentan algún tipo de enfermedad crónica degenerativa y en el año 2016 fallecieron a causa de este tipo de padecimientos casi 4 mil personas, por lo que es importante permanecer atentos para reducir la probabilidad de cruzar alguna de estas patologías. Y bueno, pues ya se informa a la población que a partir de ayer se abrió la circulación vehicular al tramo construido en la avenida Enrique C. Répsamen entre Circuito Presidentes y Gustavo Díaz Ordaz y al mismo tiempo se cortaron los dos carriles que faltan sin rehabilitar para continuar con la obra. Derivado de estas modificaciones viales que requirieron la coordinación entre el Ayuntamiento de Jalapa y Tránsito del Estado, se invita a la población a circular con precaución, ya que mientras la constructora sigue trabajando el tramo rehabilitado, será usado en doble sentido por los vehículos. Asimismo, permanecerá la prohibición de estacionarse a lo largo de este tramo y agentes de la Dirección General de Tránsito del Estado estarán apoyando a los conductores para facilitar la movilidad en la zona. Y allá en la población de Carlos Zacarrillo, tuvimos ahí, tenemos la información en relación a la suma de fuerzas políticas que llegan para apoyar el proyecto de Paco Molina. Estoy convencido que con la unidad y el proyecto de Francisco Paco Molina y la suma de corrientes políticas que militan en otros partidos, varios, vamos con dirección al triunfo porque nuestro candidato representa la mejor opción para Carlos Zacarrillo, afirmó Renato Alarcón Guevara, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, acompañado de Juan Carlos Molina, líder de la CNC en el Estado. Alarcón Guevara comentó que a pocos días de iniciar campaña hay una gran sumatoria de fuerzas políticas que tradicionalmente no estaban con nosotros. Cuando elegimos bien al candidato, se suman las fuerzas sociales de diversas organizaciones. Con la sumatoria de voluntades, el trabajo del Comité Directivo Estatal de la CNC y con este gran candidato tenemos una garantía que se pueda hacer llegar al triunfo a la presidencia municipal por la coalición que resurja a Veracruz. Dijo que está convencido y que esto que está sucediendo en Carlos Zacarrillo, que acuerpa al candidato y que le fortalece, es una circunstancia en muchos municipios del Estado y creo que eso nos dará la posibilidad de tener muchos triunfos en Veracruz. Se sumaron públicamente al proyecto de Paco Molina, Armando Fernández de la Torre, precandidato a la presidencia municipal de este municipio por Movimiento Ciudadano, Alfonso Zamudio, militante fundador del PRD en el municipio, Rigoberto Martínez, militante del PRD, y Mariano Rodríguez Sánchez, presidente del Comité Ciudadano Pro Veracruz, adherido al PRI. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Jesús Vázquez Pino. ¡Buenos días, Chucho! ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, auditorio. Jorge, buenos días. Te quiero decir que dentro de unos minutos, pescadores de Veracruz, de la escuela de la Norte, que encarvesaron un ángel, con relaciones que se han de tomar por asalto, así que como dicen, van a tomar en protesta las instalaciones de la Administración por su área integral de Veracruz, a Piber, podrán, lo que hemos informado, que hay unos, les ha liquidado, no se les deja bajar, no se les deja ingresar, es donde tienen los equipos de su lanchas, ya les había un gran lado, no se van a pasar a hacer su actividad, ya lo presentan, es libertario, no puede, o no puede, o no puede, nada, no tiene, otra actividad, y por lo que sí, aún no está por atrás, mucho, vulgarmente, la empresa federal no los deja trabajar, pero tampoco los liquida, entonces, viven en la incertidumbre, en un estado de defensa, los dos cabos, así que, los tenemos, quizás, se avisará la protesta, donde, por si, el sonido, te van a convocar, al señor Pastrana, Isabel Pastrana, que es de la Administración de Pescarores, viene del estado, el representante, por ahí, Joaquín, que es el director de pesca, del gobierno de Yunes, está por ahí Joaquín, y a Piber, pero resulta que los afectados, que son ellos, con el señor, Andy Contreras, que son 30, los pescadores, no los convocaron, no los van a dejar que sal, por lo tanto, hoy, ya están ahí, están buscando la gente, 30, y por cierto, se desunen, gente, por ahí, de Villa del Mar, otros pescadores, son solidarios con ellos, y déjame decirte, también, que hay acciones, por aquí, en favor de la salud, y hubo conferencias, de prensa, de Guillermo Yacur, el representante, a los dos, con él, y ellos van a hacer pruebas gratis, para el SIDA, ellos están convocando, por allá, a la comunidad, como asociación en general, ellos son clientes, a la hora de conocer, para conocer, dónde, en situación, de la muerte, el límico gris, a la mesa, de la guerra gratis, ayudando a la salud, también por ahí, y también, quiero comentar, que en el día de maestro, fue un día de San Gelado, en Puerto de Veracruz, en este 15 de mayo, no hubo así, un evento, que no era tan importante, trascendencia, el presidente, Ramón Puebla, como una flor, al padre, Sillacuás, que es ahí, hacer un homenaje, una guardia dorada, a los maestros, pero no hubo nada, de trascendencia, por ahí, como nos hacen, comidas, desayunos, entregas de reconocimiento, solo, todo, hay que recordar, la unidad, o sea, te decían comentar, que fue un acto de San Gelado, muy difícil, Panagüe, y los maestros en el piso, todo lo que me hizo, fue por ahí, en el primer evento, casi, en el año, los maestros, lo mismo aquí en Veracruz, no sirvió nada, Ernesto Jorge, desayunos, el evento, pero, si te parece bien, también, por ahí, tenemos las declaraciones, de Don Ángel, o Andrea Vázquez, nos respira, lo que va, ha pasado, y lo que está ocurriendo, ahí en la tarde, parece bien, que sumitamos, lo que nos detiró. Vamos a escucharlo. Soy el señor Ángel Contreras Vázquez, presidente de la cooperativa Escollera Playa Norte, mañana, tengo, una manifestación, en Apiver, ya que el señor, este, el arquitecto, Francisco Leaño, va a recibir, bueno, llegó rumores, de que va a recibir, al señor Pastrana, Isabel Pastrana Vázquez, al señor Joaquín Sosa, y al señor Bernardo, para de una vez, negociar, lo del área, de indemnización a sus, a los pescadores, Apiver le urge, este, que se firme esa lista, para que, este, pues, para ver que, vean los medios, de que ya liquidó a los pescadores, entonces, este, nosotros, nosotros somos, ahorita tuve una audiencia, con el señor, este, el señor Joaquín Sosa, fui a sus oficinas, de Zagarpa, invitarlo, a una cita, que me diera una cita, y no lo encontramos, sí, me citó la secretaria, a la, de una y media, a dos de la tarde, este, me dijo, que le pedí de favor, que me siguiera, y me firmara el papel, y resulta, que el licenciado Joaquín Sosa, director general de pesca, este, tiene, el sello bajo llave. Bueno, pues, escuchamos lo que dice, Chucho. Saludos Chucho, gracias. Bueno, vamos a ir a un corte, un corte, y enseguida volvemos, ya tenemos aquí en el estudio, Alejandro Montano, candidato del Partido Revolucionario Institucional, y del Partido Verde, a la Alcaldía de Jalapa. La curiosidad, es la brújula de la información, volvemos. La Universidad de Jalapa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a nuestros amigos aquí de la capital jalapeña, desde donde estamos transmitiendo Proyecto Brújula. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, hoy los estudios de Proyecto Brújula se visten de manteles largos, porque tenemos la visita de Alejandro Montano Guzmán, quien es candidato a la alcaldía de Jalapa, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México. Candidato, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por esta gran oportunidad de estar con tu amable auditorio. Doctor, buenos días. Buenos días, candidato, buenos días. Y bienvenido. Gracias. Que resurja Veracruz. Que resurja. Es la alianza. Así es. Bueno, pues, ¿cómo se ha sentido? Ya tiene, pues, dos semanas, más de dos semanas ya que inició la campaña. ¿Qué es lo que ha percibido en la ciudad? ¿Cómo la ve? Tenemos, en verdad, una situación de reclamo de la sociedad en materia de seguridad. Hay una situación en los tres niveles sociales y también hemos percibido un reclamo en el tema económico. Tenemos que el 40% de la población no tiene empleo. Es muy, muy grave. Estamos percibiendo también un astargo en el tema de la circulación con una situación difícil en donde empezamos a analizar el proceso y resulta que hay 150 líneas de transporte en el centro de la ciudad. Tenemos 12.500 taxis que no todos son de Jalapa. Tienen la concesión de aquí, pero vienen de los alrededores de Jalapa. Y luego tenemos un ingreso diario de 1.100, 1.200 vehículos de personas que trabajan en Jalapa y que vienen de comunidades o municipios alrededor. Entonces, con esto nos lleva a que tenemos un caos difícil, puesto que la estadística que se maneja en EGI es que aquí en Jalapa es dos vehículos por familia. Entonces, pues la verdad sí está sumamente complicado y se tienen que hacer propuestas muy definidas y que permitan una movilidad como la que habíamos tenido siempre en Jalapa. Estaba muy suave, muy tranquila y pues las familias, las señoras tenían la facilidad de ir por los niños, regresar, dejar las cosas preparadas en la casa. O sea, y ahorita no, ahorita te hablas de que el centro, algún punto lateral de la ciudad no vas menos de 45 minutos y eso con el caos vehicular, los semáforos algunos no están sincronizados. Y bueno, pues vemos que hay un verdadero reclamo en materia de movilidad. Bueno, pues esta problemática va en ese orden, seguridad, empleo y de ahí servicios y una serie de cosas. Entra dentro de la movilidad, pues entran servicios porque el otro reclamo sentido es el costo elevadísimo del agua, del predial. Vemos también que el asunto de la basura es un reclamo que se está dando. Qué bueno que da esta información el día de ayer el señor presidente municipal, Américo Zúñiga, que ya se va a manejar la basura de otra manera, porque actualmente se enterraba y esto está originando ya algunas consecuencias. Entonces, qué bueno que se está proyectando algo a futuro que de alguna manera simbolice ingreso, porque la basura es negocio. Claro. Ese es un tema indudable. Estamos viendo también el otro asunto referente a parques y jardines, que también se tiene que fortalecer. Todas las áreas del ayuntamiento se tienen que fortalecer porque no cuentan con el equipo necesario. El personal de basura no cuenta con equipo. Entonces, trae su ropa de calle, de casa, y con ese trabaja y con ese regresa. Entonces, está llevando de alguna manera algún foco de infección a su familia y tenemos que llevar herramientas para que les permitan a ellos no estar en esa contaminación directa. Hubo debate ayer, ¿no? Sí, fíjate que estuvo interesante porque… Debate que no fue debate, ¿no? Porque es una presentación de propuestas, ¿no? Mira, realmente la realidad es que se había acostumbrado a… el debate era lastimarse, aventarse uno con otro, aventarse lo que hubiese, inventos obviamente. Cierto o falso, pero… Pero era estar lastimando. Se dio ayer un tete, digamos, pero de información, ¿no? Aquí lo importante es decirte que creo que desde un principio nosotros marcamos que íbamos a proponer, que íbamos a comprometer con la sociedad un proyecto definido sobre las áreas y sobre los temas más solicitados y exigidos por la población. No vamos a contestar ningún ataque, no nos vamos a meter a ese tipo de política de guerra sucia porque ya vimos lo que pasó en la elección pasada. Fue algo asqueroso, fue algo totalmente indebido y creo que más que nada se lastiman familias, se lastiman amigos. Y la política no es de destruirse, es de construir, es de poder hacer una alianza que le sirva a la sociedad. Porque al final del día lo que se busca es servir a la sociedad, no buscar un negocio ni tampoco una propiedad de nadie. Los que van a tener realmente la decisión, pues va a ser la sociedad con su voto y con su punto de vista que diga con quién se va a dar la confianza. Pero el hecho de enfrentarse de esa manera, con todo respeto, yo creo que están fuera de lugar. Porque de ninguna manera vale la pena lastimarse o llegar a una consecuencia personal, que eso sería grave. El hecho de estar, Jorge, en un diario caminar en la ciudad hace que se vayan percibiendo la problemática que existe. ¿Cómo va a atender todos estos problemas Alejandro Montano al llegar a la presidencia municipal? Mira, esto es como administrar crisis, tienes muchas crisis, muchas problemáticas y eso tienes que irlas resolviendo en base a tiempo, en base a urgencia y en base a un proyecto que, repito, es lo que tenemos nosotros en proceso. Y para poder ir abatiendo los temas más delicados, el primero es seguridad. Si no hay seguridad, no hay inversión, no hay movilidad ciudadana, hay temor, no salen las familias a departir o a convivir y tenemos enclaustrado totalmente una ciudad. El primer punto que debemos abatir es la seguridad. Y en un entorno, no hablando de más policías ni nada de eso, necesitamos ir recomponiendo el tejido social, porque es el que abastece de jóvenes a la delincuencia. Que quiero decirte que es un error gravísimo el hablar de pandillas. Es que se me hace, es algo, con todo respeto, es totalmente etiquetar incorrectamente y se me hace una falta de responsabilidad por lo siguiente. ¿Qué pasaba en la Ciudad de México cuando había algunos movimientos, algunas acciones no violentas? Hasta que de repente alguien con mucha inteligencia provocada empieza a hablar de los anarquistas. Y en ese momento se convierte en todo mundo anarquistas, en capucha, empiezan a romper comercios, coches, agredir a la sociedad, asaltar unos viles delincuentes escudados en un escudo de impunidad llamados anarquistas. ¿Qué va a suceder aquí? Que en forma irresponsable se está etiquetando a jóvenes que son pandilleros, al ratito puede haber una serie de crímenes y van a empezar a hablar ya abiertamente las pandillas. Ese es un tema sumamente irresponsable que no se puede hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos una producción de jóvenes que se van a una delincuencia que no es organizada. Es una delincuencia improvisada porque se reúnen, empiezan a ver qué van a hacer y se meten a una casa, luego se roban unos tanques de gas, se roban los registros del agua, rompen un carro, le roban el radio. El siguiente paso ¿cuál fue? Empezar a robar motos. Y ahorita en parejas es lo que están haciendo una serie de actos lastimando a la sociedad. Esa es una. Hay otros que son adictos y que tenemos que rescatarlos. Ver que la familia se haga responsable y conjuntamente con la autoridad los puedan llevar a que empiecen a recuperar su salud y que sean proyectos a futuro. De los jóvenes que en este momento están saliendo de esa manera, tenemos que ver que con sus familias se reencuentren. Porque los padres cuando trabajan en la mañana o en el día los dos, pues no saben qué hacen en el día del joven. Y cuando regresan, pues sí lo ven en casa, duermen con ellos y al otro día vuelven a salir. Y está tranquilo. Otra vez. ¿Qué pasa con los que no tienen empleo? Al hijo lo sacan porque ellos tienen que hacer o hay alguna cuestión y lo echan para afuera y lo vuelven a recibir en la noche. Entonces no hay una buena comunicación y luego no hay una buena socialización tampoco en las colonias. Proponemos en ese sentido un concepto de 13 centros de convivencia que tengan fútbol rápido, canchas de básquetbol, de voleibol, juegos infantiles, una estancia de jóvenes para usar internet, que tengan internet. Y tres salones que permitan cursos, talleres, manualidades para las señoras, que es un reclamo, quieren tener ellos un espacio de autoempleo las señoras. Entonces, bueno, se prepara esto y qué vamos a hacer los mejores embajadores de las familias, pues son los niños. A la hora que empiecen estos jovencitos a socializar, empiecen a jugar y los jóvenes más grandes se empiecen a involucrar en el deporte, en las actividades propias, vamos a aminorar la producción que en este momento por faltas de actividades, faltas de espacios, faltas de oportunidad de realizar algo, pues se están yendo a un vacío que es lo que está afectando a la ciudad. Ahí en ese espacio va a haber paradero de autobús, una oficina de seguridad pública y un sitio de taxis, que me pidieron los taxistas que hubiera una oficinita con baño y que ellos estarían dispuestos a irse. ¿Qué obliga esto? Que en este momento que en esas zonas la gente camina, grandes espacios para encontrar autobús y taxi, pues ahora con este modelo les vas a hacer avenidas o boulevard y les vas a permitir que ellos ya tengan ese acceso, porque también, ¿qué pasa? Le hablan a la policía en una emergencia y no va, y no va porque no quiera, no llega, no hay forma de arribar, porque en algunas ocasiones, en alguna colonia, los han apedreado. Entonces, es un concepto que tenemos que llevar hacia el concepto más importante de la sociedad, que es el núcleo familiar. Ya que empecemos a atender ese punto, vamos a empezar a proceder un acto que va a ser botón de pánico en los parques, que donde se han presentado situaciones terribles de riesgo. Tendremos también una aplicación de un proceso de cámaras, que no van a ser controladas por la policía, sino hay otro esquema diferente. Y el último punto es una policía metropolitana que tenga una vinculación con la sociedad, es decir, policías de barrio, policías jalapeños y conurbados con los cinco municipios que actualmente estamos totalmente colindandos. Entonces, es un proceso que nos va a llevar la construcción de los primeros cuatro centros de convivencia un año, vamos a hacer cuatro por año, porque eso tiene que ser paulatino. Vendrán los demás procesos y yo estoy seguro que actuando con la sociedad vamos a poder bajar un 60 por ciento la delincuencia en un año. Ese es mi tema, porque el siguiente año tendríamos ya la posibilidad de haber terminado el Perinorte, al Castillo y el Encero, y ahí es donde viene el proyecto del corredor industrial. No hay empresa que se vaya a instalar en un lado, en una ciudad, que no pida como primer punto las estadísticas delictivas. Y si ahorita no estamos en un ámbito de poder competir, pues no van a venir. Por eso hablo que en un año tenemos que bajar esto y tener una posibilidad de inversión y de traer inversiones a Jalapa. Candidato, es el decimosexto día de campaña hoy. Hace ratito hablabas de propuestas. En comparación con los demás candidatos de los otros partidos políticos, tal parece que Alejandro Montano es el que ha presentado mayores propuestas. Fíjate que me llamó la atención porque veo que hay varios símils. Me salieron varios símils ahí. Lo curioso es que copian, pero no tienen la idea o el concepto. De repente ya todos quieren botón de pánico y no saben de dónde lo van a poner. En algunas ciudades, fronterizas, el botón es en el autobús. ¿No? Porque ahí es donde recurren los asaltos más continuos. En esta ciudad, el botón debe de ser en parques y en algunos jardines, que es donde nos han matado a jovencitas. Porque van por la calle y en lugar de seguir todo el rumbo de la avenida, cruzan por el bosque y ahí es donde aparecen los tipos y les hacen daño. Bueno, en Jalapa 2000 hay mucha queja porque también en los espacios que van dando, de repente hay oscuridad y les salen los tipos ahí para lesionarlos. Entonces, aquí cada ciudad es diferente, tiene conceptos diversos. Pero son estratégicamente esos lugares donde deben estar los botones. Sí, porque de otra manera, el tema este es que deben de ser tocados en el momento que vean un riesgo y o los vecinos o la propia policía puede atenderlos. Claro. ¿Y cómo va el timbre? Tiene que venir un gran sonido de alerta, más aparte un foco que él use para que inmediatamente el agresor vea que sí. El lamparazo. Sí, exactamente. El ruido. El ruido. Sí, si no es, o sea, todo, muchas veces hablar de las cosas a veces no se sabe. Sí. Y entonces pues inventan, ¿no? Y entonces de repente oí que todo el mundo queda su botón de pánico. Luego otra persona sacó los cinco puntos, pero no tuvo ni idea porque no lo sabe explicar. Y el otro cuate dice que ya lo están copiando. Qué bueno. Pero qué bueno que lo copian porque además de decirte, quiere decir que todos vamos en un solo horizonte. Que al final del día hay que buscar lo que la sociedad quiere. Y déjame decirte, celebro y felicito a mis compañeros candidatos que hemos mantenido la cordura, el respeto, no hacia nosotros, hacia los electores. Porque desde el momento en que nosotros no estamos haciendo un juego sucio, una guerra sucia, a partir de ahí le estamos dando respeto a los electores. Y bueno, la propuesta hacia mejorar la educación, ¿hay algún incentivo? Claro, por supuesto. Tenemos un proyecto, un proceso. Primero, una universidad, que también ayer lo comentaron fusiladamente, la Universidad Municipal de Jalapa. Pero es una universidad que va sobre carreras técnicas. ¿Qué es lo que más se está requiriendo en este momento en Jalapa? Entonces, es en tres años inmediatamente tener jóvenes capacitados y preparados para asuntos técnicos y que inmediatamente tengan empleo. Porque la crisis de los que están en carrera larga, pues no encuentran empleo en Jalapa y tienen que emigrar. O si les dicen, pues espérate un mes para prueba. Entonces, sin embargo, lo que quieren son técnicos. Por eso no admiten y por eso tienen problemas los jóvenes que terminan una carrera. En propia persona nos tocó, mi hija María Eugenia terminó la carrera de Derecho y la invité a que se quedara con nosotros ahí para trabajar y que emprendiera. Y me dice, no, yo quiero buscar un horizonte a ver qué encuentro. Pues no encontró. Y todo el mundo le decía, te quedas con siete mil pesos y aprueba un mes y decíamos si te quedas o no. Y cuando entró, pues le pusieron a hacer otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que buscan técnicos. Entonces, en propia persona vimos la necesidad de empezar a realizar carreras técnicas que permitan una mano de obra y que tengan trabajo bien remunerado como técnicos. Esta posibilidad de una universidad resuelve el problema de los rechazados en la UVE, que es enorme. Claro. Y por el otro lado, ¿podría enlazarse con el corredor industrial para que estas personas que egresen de esta universidad puedan tener trabajo ahí en las empresas que se... Esa es la idea, porque estamos nosotros previendo que seguramente abriendo la puerta a la inversión en el 19, en que montan toda la empresa y demás, yo creo que será un año completo. Estaremos hablando que a finales del 19 ya estaríamos requiriendo personal y demás. Entonces, por eso, si tú ves, lleva todo un proceso y todo un calendario. No estamos hablando así a lo paranoico. Tenemos un proceso, como por ejemplo el tema del Metrobús. Mientras se haría el proyecto de ejes viales con técnicos, arquitectos de vialidad, muchos jalapeños muy buenos, se tendría que hacer el estudio del primer trimestre, arrancaría el proyecto de viabilidad del metro en enero. Lleva un año el proyecto, porque se tiene que ver toda la ruta, la movilidad de los pasajeros, la época de lluvia, la época de calor, los accidentes, cómo se maneja la vialidad en un año. Se termina el proceso en el 19, en el 20 se presenta el proyecto y a mediados viene la negociación con los posibles concesionarios. Ya hablé con los transportistas, están puestos a entrarle al negocio, que sean ellos también participantes. Entonces, se llevaría la negociación a mediados, julio, agosto, y arrancaría en septiembre. En el 20, seguramente octubre, noviembre, se estaría echando el banderazo de arranque de una de las tres líneas. Porque el Metrobús dura tres años el proceso. En todos lados ha pasado igual, San Luis, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Puebla, Toluca, y ahorita el que van a echar a andar el fin de año es el de Acapulco. Es un proceso normal el que llevan ellos. Entonces, se tendría que visualizar y hay toda la apertura para que los transportistas locales le puedan entrar. Es un buen negocio. Y Jalapa, ¿por qué no? Claro, pues, ¿por qué no podemos tener...? Debe convertirse en una ciudad de primera. Es que nosotros, y en Jalapa, todos los jalapeños, pues son ciudadanos, somos ciudadanos de primera. ¿Qué nos ha faltado? ¿O por qué se había atorado todo? Pues, sobra decirlo. Siempre se estaba pidiendo porcentaje a las empresas que querían invertir o querían llegar. Y eso ya se acabó. Ahora hay una apertura total. El ayuntamiento tiene que facilitar y apoyar lo que se necesite en bien de un desarrollo, en bien de generar instalación de empresas, en bien de que abran negocios en forma rápida, que no se atoren los permisos, porque luego vienen ahí los enjuagues. Entonces, tenemos que acabar con todo eso para agilizar todos los que son procesos de administración y que sea más operativo. A ver, falta una lámpara, tienes que llenar un oficio. Primero, reportarlo. Llenas un oficio. Luego te mandan otro oficio. Luego, otro oficio. Caray, ¿qué no puede ir el del foquito? Tocarle a la señora, aquí está el reporte, sí, vamos a poner el foco, sí, fírmeme de testigo, le tomo una foto. Ahí se va a robar nada. O sea, es agilizar las cosas. Es un reclamo, es continuo de que, oiga, tengo tantos recibos, vea todo lo que he pedido, tantas llamadas. Y no vienen a cambiar el famoso foquito. Y son focos que, en verdad, sí le dan tranquilidad a la gente, porque de lo contrario, pues está oscuro. Y seguridad. Y seguridad, pues ese es el punto principal. Claro, efectivamente. Pues hay varios temas relevantes en el tema educativo, como comentó, vamos a mejorar, junto con los programas federales, las escuelas para que estén dignas, que puedan los chicos ir a sentirse cómodos en su segunda casa, porque es segunda casa en el tema de la escuela. Y tenemos que proyectar un inmueble en donde los maestros puedan tener un espacio para capacitarse, prepararse, convivir y estar en el mejor nivel para poder hacer sus exámenes de evaluación. Los maestros, que es el complemento de la educación y es la segunda casa de los niños, debemos de tratarlos y motivarlos. Porque al final del día, sin duda, los maestros vienen siendo la parte medular de la formación de los jóvenes. Son los que a veces van los niños a platicar sus penas, sus aspiraciones y muchas cosas. Donde crecen, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es importante porque es donde vas a desarrollar una posible… es un genio. Últimamente, Alejandro, la mayoría de los ciudadanos están quejando por el problema de la recolección de basura. Al parecer, en la administración que encabeza Américo Zúñiga Martínez, pues está trabajando bien. Pero hay todavía y casi cada semana se crean nuevas colonias, lo cual también se generan nuevas solicitudes de que vayan a recoger la basura. ¿Para esta situación hay alguna propuesta? Es que escuché el comentario que implica inversión de 9 millones de dólares. Y esto va a enriquecer mucho, no nada más el proceso donde se va a realizar la separación y proyección y comercialización, sino que implica que es una ciudad que a lo mejor en el primer convenio necesitaba 20 o 30 camiones. Ahorita necesitaría 60. Ni modo. Ahora sí que lo que se necesita tienes que tener. Entonces, eso es lo que hay que proyectar. Y siempre, con esos vehículos, siempre el 10% está en el taller. Por alguna falla, algún accidente, siempre. Cuando tienes una serie de unidades, siempre te falta o tienes un complejo ahí. Me pasó, yo lo conocí, y te puedo decir, cuando estábamos como secretario de Seguridad Pública, tenía yo tránsito, protección civil y seguridad pública. Y era tránsito, seguridad pública, protección civil y la bancaria. Todo era mover en transporte. Y créeme que es una gran responsabilidad cuando tú tienes, en ese caso, y en aquella época eran 17 mil 800 elementos, y moverlos, hacer ejercicios y todo eso, eso implica mucho riesgo para el personal, mucha responsabilidad de cómo los vas a mover con seguridad. Y tercero, que es importante, tu parque vehicular debe estar siempre en las mejores condiciones. Porque de repente un accidente por voladura de llanta, por frenos o por un error, es terrible, te deprime. Gracias a Dios nunca tuvimos nada de eso. Qué bueno. Candidato, vemos que esta campaña es una nueva forma de hacer campaña. Son muy poquitos días, y además vemos la actividad de Alejandro Montano casa por casa. Y en estos momentos en que, bueno, hablamos de que la seguridad es un problema difícil, le abren la puerta a Alejandro Montano. Fíjate que he sentido algo que es muy especial, que me compromete y me hace sentir muy a gusto, que me hablan por mi nombre. Hasta ahorita, desde que empezamos, todo mundo me ha hablado por mi nombre, como me dice Capi, me dice Capitán, o Montano, pero me hacen sentir que hay un conocimiento de mi persona, y sobre todo que en algunas ocasiones me dicen, Capi, ¿pero por qué? Por el partido, que no sé qué. Y bueno, pues es que tengo que entrar, y además dejas irte, con la vergüenza de lo que pasó, que no hay que dejarlo atrás, con la, digamos de alguna manera, pena de lo que sucedió. Y yo te puedo decir que inicié campaña pidiendo perdón a la sociedad, por algo que yo no hice, pero como PRIista uno debe asumir responsabilidades y no hacerle al cínico de que ya lo sacamos, ya no es del PRI. No, espérame, de aquí salió, de aquí se le apoyó, que traicionó. No, bueno, pues la gente cambia, pero no quiere decir que nosotros digamos ya se fue, no. Y yo soy de la idea de que debimos verlos juzgados como PRIistas. No, ya se fue, ya lo quitamos. Nunca hay que rehuir una responsabilidad. Creo que eso, la verdad, me dio oportunidad de que la sociedad, cuando lo dije, vio que no rehuimos, pero sin embargo, vamos a tomar la responsabilidad de darle muestras a la sociedad de que no todos somos duartes ni herreras y que no traemos aquí el símbolo de la lana, ni tampoco de robar. Tenemos un concepto de servicio, de compromiso, y por eso te puedo decir, por eso le entré. Sí, nadie quería, hay que recordar que nadie quería, todo el mundo se agachó, por eso le entramos, ¿no? Ya ratito ya todo el mundo se peleaba, pero por lo pronto, por lo pronto no. Sí, muy bien. Bueno, pues por desgracia el tiempo en el programa se nos va agotando, pero hay algo más que quieras agregar esta mañana. Agradecerte mucho, Ernesto y Jorge, la gran oportunidad. Porque de verdad se siente uno cómodo, ojalá la campaña fuera desde aquí, en los próximos 16 días. Pero sí, agradecer esta oportunidad, decirles y reiterarles, voten por quien les genere confianza, por quien les dé esa, digamos, oportunidad de proyecto futuro, y por donde vean ustedes que está realmente la razón de resolver toda la problemática poco a poco que tenemos aquí en Jalapa. Y nada más les digo, hagamos de cuenta que estamos en una vitrina de cristal con 100 víboras de cascabel. Tenemos que agarrar una por una, porque el que se precipite y se aloque, le van a picar, y no va a poder agarrar ni una. Así que esto hay que agarrarlo con paciencia, con mucha estrategia, y les pido que voten por el que mejor proyecto tengan, y no por el que de repente por puntada, o por salir del paso, pues diga una cosa. Muchísimas gracias, y como siempre, mi respeto, porque por Jalapa, yo respondo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya con esto nos despedimos, por supuesto agradeciéndole a usted que nos ha sintonizado esta mañana por Mundo 40 YouTube y por Mundo 40.mx. Jorge, pues nos tenemos que despedir. Desafortunadamente, candidato. Muchísimas gracias, nos vemos mañana aquí en esta misma señal. Soy Jorge Vera, nos vemos mañana, Dios mediante. La travesía de hoy ha terminado. Te esperamos en la próxima emisión para retomar el viaje en Proyecto Brújula. La travesía de hoy ha terminado.